¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos en la mesa el nuevo Moto G5 de Lenovo Este dispositivo está bloqueado por medio del patrón Se les olvidó, vamos a hacerle un hard reset para poder recuperar el dispositivo Vamos a apagar el teléfono Vamos a esperar un minuto o dos minutitos que esté totalmente apagado el dispositivo Y vamos a presionar las siguientes teclas Va a ser volumen abajo junto con power Cuando prenda nuestra pantalla, soltamos los botones y nos aparece este menú Con la tecla de volumen abajo vamos a buscar la opción de Recovery Mode Y ya que estemos ahí vamos a presionar power para confirmar Presionamos power y vamos a esperar Nos aparece la marca, el logo de Motorola Nos tiene que aparecer un Android Y nos va a mencionar que sin ningún comando vamos a esperar esto Recuerden quitar memoria chip Ya que totalmente el equipo se va a restaurar como venía de fábrica Ya que nos aparece este Android vamos a presionar la tecla de power Volumen arriba, soltamos volumen arriba y después power Ya que estamos en nuestro menú Recovery Y la mayoría de ustedes ya lo conoce Nos deslizamos con la tecla de volumen menos a la opción de Web Data Factory Reset Y presionas power De aquí nos vamos a deslizar nuevamente a la opción 3 Que es User Data más contenido personal Presionas power para confirmar Y va a empezar a formatear el equipo Después de este proceso te da la opción de Robot System Vamos a presionar nuevamente power Y listo, ya tenemos totalmente desbloqueado nuestro Moto G5 de Lenovo Esta opción te lo recupera totalmente como venía de fábrica Y te bota la contraseña Pino Patrón que le hayas colocado a tu dispositivo Espero te haya funcionado este pequeño tutorial No olvides suscribirte Recuerda activa la campanita Nos vemos en la próxima Bye